Hola, soy Adán de Bacara Croce y vamos a hacer en hispani pegueros. Los precios son 20 de barra, 2,5 y 15 kilos. En total, 55. Barra de 20, disco de 2,5 y disco de 20, en total 65 kilos. Barra de 20, 2,5 y 25 kilos, 75 kilos. Barra de 30, 16, 16 kilos. Barra de 20, 16. Barra de 20, 16. Barra de 21, 16. Abra de 30, 16. Barra de 20, 16. Esto es que tengo que estar pendiente de esto para que no se pague 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 No se pague